Estábamos diciendo, bueno, no tengo nada de voz. Estábamos diciendo cosas positivas y negativas de nuestros ex. Entonces llegó el turno de Ariana, hablamos de su primer ex y íbamos en orden cronológico. Y después entró el ex de Ariana, el... No somos ex. No son ex, pero tuvieron una cita. Y les dije, ¿cómo fue? Así que nos van a contar su primera cita, o su primera y única. O fueron más. Muchas. Estuvimos un tiempito. Pero esa fue la primera cita de todas. Estábamos solos, estábamos solos, solos. Hola, ¿cuántas señas tenías? Ya íbamos chapados. Sí, pero... Estaban en el video. La primera vez que he chapado, que te acordás como fue la primera vez que caraste. No me acuerdo, no me acuerdo eso. Ah, en realidad, claro, que vos no atacaste la foto. ¿Eso es la primera vez que chapamos? Ay, boludo. Sí, yo fui y le dije a DJ. Yo lo presencié. No, yo estaba parado y DJ me dice, En karate haría también. ¿Sabés cómo salí corriendo a buscar? Corriendo con Naruto que me iba a decir feliz. No, pero vos ahí ya sabías que yo quería. Pero porque me dijo DJ. ¿Sabés por qué? Porque ese día estábamos en inglés y yo te había hecho llorar, no me acuerdo. No estoy llenando. ¿Por qué? ¿Descansaba? La verdad, descansé todo el día. Me descansó toda la clase. Y yo estaba, yo estaba, yo estaba, tipo, así. Llorando, dijiste, pero todos se derreyeron, me defendían. Bueno, ¿y cómo te encaró? Yo estaba. No me acuerdo, vale. Claro. El primer encargo fue en el boliche. En el spirit. En el spirit. Yo le saqué una foto. Sí. Yo me quedé sola. Pará, pero ahí no, o sea, estábamos antes del chape. La verdad es que nos poníamos, tipo, allá en la esquina, al fondo, a la derecha. Arriba. 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 Estábamos, tipo, estábamos muy apretados. Y quiero que vos pasaste y... Pará, ¿esto fue en qué año? 2019. 2019. Ay, no, chicos, fue hace poco. Estábamos muy apretados y quiero que vos, tipo, yo estaba como contra la pared. No sé cómo fue y vos pasaste y medio que me empujaste. Y yo te miré con cara de orto. Y me dijiste, la próxima vez que me miraste con cara de orto, te compó la boca. Por propósito, yo no hice a propósito empujar. Yo no hice a la noche. Pero eso fue cuando chamaron? Es la noche. O sea, en el momento no chapamos. Se fue. Cinco minutos. Eso fue arriba, me parece. Eso fue abajo, me acuerdo. Me acuerdo. Yo me acuerdo que chaparon abajo. Abajo chapamos, pero bajamos juntos por las paredes arriba. Con Lourdes, porque yo dije, Lourdes, no me dejes sola. De acuerdo, Ariana me dijo. Ariana me agarró la mano y me decía, no me dejes sola, no me dejes sola. Siempre hago eso. De repente, te estaban chapando y yo seguí en la mano con Ariana. Yo te voy a soltarme. Te dejo sola, hija de puta. No me dejes sola. No chapamos también. Y ahí le saqué la foto. Ahí sacaste la famosa foto. Sí. Mi outfit, porque me veo yo de espalda encima. No, me veo yo de espalda. Él se ve. Ah, de verdad. Mi outfit también. Que ahí estaba tipo mosquito. Ah. Qué poca mosquito fue todo esto. Qué asparo. Bicheaste. Sí, bicheo, bicheo. Bueno, chaparon ahí. Chumamos ahí, después nos llevaremos chapamos. Vamos para decir nada, estamos cuerdos. La única vez que me acuerdo, que fue desenfrenado, que vos me agarraste. ¿Cómo desenfrenas? Fue una joda de carrá. Me hiciste rap y me raptaste. ¿Cuál? ¿Te chapaste a él ese día? Sí, vos estabas muy empegada, ¿te acordás? Estabas re empegada. O vos me agarraste. No, flaco. No, no. Chaparon. Me agarraron y me tiraron. Yo entré contra ella. ¿Y dónde? ¿Qué parte de la casa? Bueno, que todo es la primera cita. Me estaba acordando de algo muy gracioso en la película, chicas. Que yo te vas a buscar el Uber. Como tenía mucha vergüenza, me senté adelante. Porque el chavo me dijo, senté adelante. Y yo se subía atrás. Y estuvimos todo el viaje hablando por chat, me acuerdo. Boludo, me decía, boludo, pasate atrás. No, no, me da vergüenza. A ver, re chiquito. Re chiquito. Re chiquito. ¿Y qué bajaron de la mano? No, a mí yo estaba adelante. Le abriste la puerta y le agarraste la mano. Bueno, llegamos, fuimos al cine de la show en de Goto. ¿Sí? Llegamos, llegamos, fuimos al cine o comimos. No, comimos primero. Y empezamos a hablar. No, de acá hablamos no me acuerdo nada. Ya, de tu ex, de tu sex, me parece. Yo no soy de mi sex con todo. Ay, no lo veo para qué pasa. No me acuerdo de la llamada. ¡Wow, química! ¡Wow, química! No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo, realmente no me acuerdo. Pero mal no la pasé. ¿Sabés qué me acuerdo? Ahora le dijo él. Que tu ex se había comido una mina en un boliche. Vos ya estabas con él. Y vos viniste a mí y me encaraste. Que nos quedamos contra la policía. Y lo hizo de... De negativa. De negativa. Y sí, obvio. Sí, obvio. Estábamos casi ahí con otro pibe. Y se metiera que se chapó a una. Galo, vení para acá. ¡Ah! Y Galo fue corriendo. Yo igual fui porque te querí. Igualmente lo que yo quería. Vos me encaraste. Yo te dije, voy al baño. Me dijiste, bueno, te acompaño. ¡Ah! Que te la verdad tengo. Sí, eso es re gracioso. Se fue para el baño, yo lo sigo. Empezaron a chapar. ¿Qué me congeliste eran? No, primero me estaba remeando. Salí y no te dije ni nada y te pensé a acordar. Estábamos chapados. Y atrás mío estaba. No, y empezamos a... A mover. A mover. Y nos caímos arriba de una patoba. No, yo tenía una patoba así. Y la patoba así como hacía así. Por ahí, vos estás llevando así. Así. Y la patoba así, así. No, me quería sacar. Porque sabía que yo me quedo. Me estaba llevando un parámetro. Todo así así. Y me quedaron chapados. Nos quedamos de la risa. Fue muy artículo. ¿Qué es esa fue la que en el que... Esa fue la que en el que... Después tengo que ver todo hoy. Ariana se quiere ir a la mierda. ¿Qué pasa del orto? Esa es la más asquerosa que viven en mi vida. Che, gordos. Falta... ¿Qué pasa de orto en el baño? No. Tíralos. Tiro todo. ¿Y la coca? No sé, la gorda no tiene. Yo la compré. Bajala. ¿Y doritos? No, bajá solo las cocas y las aguas que quedan. Tiro todo, tiro todo. Yo no lo quiero, gordos. ¿Tiro aquí? Te dejo ahí. No se quiere mover. Le dije vamos y me hice. Bueno, yo sé que pelotudo de mierda. No seas mío, yo ya me quiero ir, ¿no? ¿Cuánto más? No sé, una hora y media. ¿Qué es lo que hice? Se me va el micro. Se me va el tren. Se me va el huele. Se me va el huele. Se me va el huele. El helicóptero. Pata, el hurde. El hurde. Ariadna nos odia. No, nos odio. Odia las posiglas donde tenemos que convivir. Ni la despedía la posiglas. Eso hace que todo empeore. Yo salí corriendo. Yo lo saludé al viejo. El viejo cerrado y ahí. No, no, no. Se portó bien con nosotros. ¿Qué bien, boludo? Nunca llegó. Nos pagamos un hotel caribur por culpa de él. Viejo del ordo. Encima vino y dijo, ay, yo me olvidé de ustedes. Hijo de puta. Pagame. Un beso. ¡Ah! Qué es verdad. Mi despedida por Silga. El año pasó y dice, chau, bañadera. Chau, no sé qué. No, esta no se lo merecía. Esta era una merga, boluda. Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Hasta la llave me daba. Ariadna me arroba la llave y decía, qué olor que tiene. Igual sí, tenés razón, amiga. Sí, a mí así. Te ríos. Sabino. A mí me pica todo el cuerpo, boluda. Ayer con Galo estaba... Me salían ronchas, me salían ronchas de pie. Tengo un asco. Ayer estábamos en el casino y Galo se empieza a rascar la pierna como un deshiciado y me dice, ay, boluda, debe haber pulas en esa casa. ¿Te acuerdas que a mí ella me repicaba las piernas? ¿Te acordás que yo quise, ay, boluda, me pica de la sía? Boluda, la vecina se hacía dormida. Qué asco, boludo, por Dios. Bueno, acá sí. No, acá sí.